En lo más reciente del caso Bolivia, Evo Morales deja el campo militar número uno en México, en donde estuvo ahí hospedado durante estas dos semanas recibiendo asilo político. También se da a conocer que a mediados de marzo es cuando se habrán de realizar las nuevas elecciones y llama mucho la atención que el ultraderechista, uno de los principales promotores del golpe de estado contra Evo Morales, se va a anotar en la boleta, quiere ser presidente de Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En lo más reciente del caso Bolivia, hay noticias interesantes del curso que está tomando el desenlace de este golpe de estado y que se va configurando que pues todo se trató de un plan bien orquestado en contra de Evo Morales, ya el ultraderechista, uno de los principales promotores de la caída de Evo Morales, se está anotando para ir en la boleta allá por a mediados de marzo, se prevé, se realicen las nuevas elecciones, pero ya sin Evo Morales. Esto es lo que se ha informado. Evo Morales se hospedó en el campo militar número uno por dos semanas. Había mucha inquietud que dónde se estaba quedando el expresidente de Bolivia en México, en donde se encuentra asilado políticamente. El exmandatario boliviano indicó que ahora pues tendrá que empezar a financiar su estadía en México, pero dijo, saludo la gran solidaridad del pueblo mexicano y del gobierno. Ya lo dio a conocer el propio Evo Morales, que deja el campo militar. Reveló que durante dos semanas estuvo hospedado ahí, en el campo militar número uno, donde se sintió mejor que en su país. No obstante, señaló que desde la noche del martes se mudó a otro lugar, por lo que tenemos que empezar a financiar nuestra estadía. Estas dos semanas estuvimos ahí, en el campo número uno del ejército. Estuvimos en casa Morelos. Me sentí mejor que en Bolivia. Agradecido con los militares y con el gobierno, aseguró. El exmandatario boliviano comentó que ahí, en el campo militar, lo visitaron personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien conversó largamente. Así mismo, lo saludaron varias autoridades, algunos senadores, diputados y dirigentes de movimientos sociales. De verdad, de la forma que yo vivía en mi casa, me sentí mucho mejor. Morales, pues, llegó desde el pasado 12 de noviembre a México, luego de que el gobierno mexicano le concedió asilo político tras renunciar al cargo como presidente de Bolivia, debido a las protestas por el proceso electoral del pasado 20 de octubre, en el que se le acusó que hubo fraude electoral. Desde entonces, estuvo alojado en la sede militar, pero ya se trasladó a otro lugar, del cual no quiso dar detalles, solo indicó que ahora que salió de la sede del campo militar, pues, tendrá que financiar sus gastos. Fueron, explicó dos semanas exactamente, intentamos conseguir algunos espacios para vivir, ha sido difícil encontrar, pero es bueno contar con la cooperación de hermanas y hermanos, no solo de México, sino de otros embajadores solidariamente. ¿Qué más está pasando? Pues, Evo Morales dio a conocer hace unos días que la Interpol ya, pues, había iniciado una ficha técnica contra él, pero resulta que en Bolivia es un misterio, el ministro de gobierno interior, Arturo Murillo, del gobierno interino, obviamente, pues, quien presentó la denuncia contra Morales, se sumó a las voces de este asunto, que desconocen que haya, pues, alguna carta azul ya en contra de Evo Morales. La carta de Interpol que Evo Morales mostró desde México es un misterio en Bolivia, donde ninguna autoridad tiene constancia de ese requerimiento, aunque en su país está denunciado por graves delitos desde sedición y otros más. Y, bueno, en este mismo contexto, se da a conocer que Evo Morales tramitó un pasaporte común en la Embajada de Bolivia en México. El trámite tiene sus peculiaridades. Primero, hay que agotar la vía interna y cuando ha fallado por alguna razón esa instancia local, entonces, recién se puede apelar ante la Corte Penal Internacional, dijo el ministro interino del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Pues, se dio a conocer que el pasado 29 de noviembre, Evo Morales había tramitado un pasaporte común en la Embajada de su país en México. Esto, según lo dio a conocer la canciller de Bolivia, también interina, Karen Longaric. Evo Morales se ha personado a la Embajada de Bolivia en México y ha pedido que se le otorgue pasaporte común boliviano por su condición de dignatario de Estado. Morales solía usar un pasaporte de índole diplomático. Longaric no cree que se llegue al extremo de romper relaciones diplomáticas con México por la negativa de entregar a dos exministros del renunciado Evo Morales asilados en su Embajada Mexicana en La Paz, allá en Bolivia, y acusados por la justicia de sedición y otros delitos más. Comentó la posibilidad también de denunciar a Evo Morales ante un tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Si se decide denunciarlo ante la Corte Penal Interamericana que tiene sede en La Haya, sería por delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio, según explicó Longaric, internacionalista, por cierto, formada en leyes. Bueno, en este mismo escenario se da a conocer que las nuevas elecciones en Bolivia podrían celebrarse a mediados de marzo. La primera vuelta de las nuevas elecciones generales en Bolivia tendrá lugar a mediados de marzo de 2020, así lo estimó el ministro de la Presidencia del Gobierno de Facto, Jerjes Justiniano Atalá. Vamos a contar más o menos desde el 23 de diciembre, a partir de ahí tenemos cuatro meses, hasta el 23 de abril para concluir con el proceso. Dentro de esos 120 días tiene que llevarse a cabo la primera vuelta, la segunda subiera, el cómputo final y prácticamente la emisión de credenciales a los diputados y senadores electos, lo que significa que aproximadamente, más o menos, en mi cálculo, a mediados de marzo vamos a tener elecciones en primera vuelta, dijo Justiniano sobre este tema. Recordó que actualmente corre el plazo de 20 días para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de las instancias departamentales y 48 horas después de su posesión debe ser lanzada la convocatoria a la nueva votación. Hay que recordar que la Presidencia del Facto de Bolivia, Yanín Áñez, promulgó la ley del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que dejan sin efecto las elecciones de octubre y establecen un plazo máximo de 120 días para unos nuevos comicios una vez que se ha aprobado el calendario por parte del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, así van las cosas en este asunto. Lo que sí llama la atención es que el ultraderechista Luis Fernando Camacho anuncia candidatura a la presidencia de Bolivia. Hay que recordar que Evo Morales ya no va a estar en las boletas ni tampoco a algunos de sus cercanos que formaban parte de su partido político más, que es Movimiento al Socialismo. Luis Fernando, este político, renunció al Comité Pro Santa Cruz y anunció que se postulará a la primera magistratura para perseguir un sueño. Ahí lo vemos en pantalla. Que es uno de los principales promotores del golpe de Estado en contra de Evo Morales. pues anunció que ya renunció a su organización para presentar su candidatura a la presidencia de Bolivia. Se ha enfatizado que fue uno de los principales promotores de todo este movimiento que se inició social y político en contra del expresidente boliviano. Presidir esta institución, Comité Cívico Pro Santa Cruz, es un sueño de toda la vida, pero la tengo que abandonar por otro sueño. Otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República de Bolivia y poder desde ahí servir con todas mis fuerzas para ver a mi patria próspera, unida y libre. Así lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Fuentes cercanas al expresidente del Comité Pro Santa Cruz dijeron que obviamente el compañero de fórmula de Camacho sería Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí. Camacho, quien tiene acciones del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., compañías vinculadas a los seguros, el gas y los servicios, menciona a Dios en todas sus apariciones, incluso tras el golpe de Estado contra Morales. Entró al Palacio de Gobierno y rezó arrodillado en el piso con una biblia sobre la bandera boliviana. Tras la anulación de los comicios del pasado 20 de octubre en los que Evo Morales ganó por más de 10%, el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta interina Yanini Áñez convocó a nuevas elecciones. Pues así las cosas en este terreno todavía complicado en el que está transitando Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y nos dejes tus comentarios aquí abajo.